Su banco amigo lo sigue acompañando. Es por eso que la Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social, decidió pagar por usted una parte del capital de su crédito entre los meses de julio y diciembre, lo que representa una disminución entre el 20 y el 25% de sus cuotas mensuales, siempre y cuando se mantenga al día. Hoy, más que nunca, un amigo lo cuida. Banco Caja Social. Su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social.